... Hace un ratito recordamos con Fernando que ya en el año 88 la comunidad educativa de esta escuela, los profesores de educación física y los docentes en general habían producido el primer petitorio a las autoridades de entonces para ver si era posible construir este edificio, es decir que han pasado exactamente 30 años de aquel primer antecedente que tenemos como demanda de la comunidad educativa a este momento que estamos viviendo donde estamos inaugurando definitivamente esta obra y aquí corresponde por supuesto también hacer un reconocimiento y lo mencionó recién Fernando a la empresa Oriente que tuvo que tomar esta obra que había abandonado la empresa que había ganado la primera licitación con mucho dolor, creo que con el Gobernador vinimos una mañana junto con el Ministro de Obras Públicas, seguramente con Mónica también a ver cómo habían quedado las paredes por la mitad se había ido la empresa, se había abandonado todo y la obra que pensábamos inaugurar ese mismo año teníamos que repensarla a partir de lo que significa el abandono de una obra por parte de una empresa nueva licitación, nuevos estudios, en fin, un montón de tiempo que se iba a perder y que se terminó perdiendo pero que felizmente pudimos, digamos, en el resultado del contrato nuevo con la empresa Oriente hubo una resolución absolutamente distinta y hoy podemos estar celebrando la inauguración de esta bella obra y para nosotros, yo lo escuchaba recién a Fernando nosotros tenemos, yo escuchaba sus palabras y coincidimos en lo que él decía en su lectura sobre la realidad porque hay dos maneras de concebir la acción de un gobierno o la acción de una gestión de cualquier gobierno a partir de lo que efectivamente ese gobierno ha hecho o solamente desde las palabras desde las palabras generalmente no es muy conveniente analizar a un gobierno porque las palabras, palabras son lo importante son las acciones concretas que los gobiernos realizan en el momento en que les toca protagonizar una etapa de la vida de una comunidad y es así en las realizaciones, en las prioridades en aquellas cosas donde los gobiernos deciden poner más esfuerzo que en otras, donde se define definitivamente cuál es la orientación de un gobierno nuestro gobierno, en el área donde se inscribe la ESFA ha invertido más de 500 millones de pesos en estos últimos 6 años y ha sido la educación la primera cuestión que se planteó en nuestro gobierno como tema central de la agenda pública a tal punto que en el año 2012 se pone en marcha la discusión de la ley que nos rige a los rionegrinos una ley que fue trabajada durante todo ese año yo en ese momento era presidente del bloque de legisladores del oficialismo y recibí instrucciones del gobernador para que la ley saliera por unanimidad imagínense, teníamos 30 legisladores nuestros que votaban la ley tal como la había mandado el Ministerio de Educación pero el gobernador quería una ley que tuviera la aceptación de todo el mundo no podíamos tener, nos dijo en ese momento no podemos tener una ley de educación que no sea consecuencia y expresión de lo que todos los rionegrinos quieren por lo tanto en la legislatura hay que conseguir la unanimidad de los votos por supuesto que eso significó mucho trabajo no es fácil lograr unanimidad y sobre todo una ley de fondo como la ley de educación y creo que fue el 20 de diciembre del año 2012 que esta ley fue votada y esta ley fue votada por unanimidad que entre otras cosas incorporó en el gobierno de la educación la presencia de los padres y por ahí hoy lo vi al vocal padre que está representando a los padres de Río Negro en el gobierno de la educación pública es decir entonces que este edificio que estamos inaugurando hoy el Zoom que estamos inaugurando hoy es la consecuencia de una política de gobierno que a lo largo y ancho de la provincia ha venido realizando distintas obras que tienen que ver justamente con este compromiso de hacer de la educación pública el primero de los problemas o el primer tema de la agenda pública y de las políticas públicas de la provincia y de las políticas públicas Gracias.